tenemos ya aquí a nuestros queridos abogados federico anaya y david peña ya nos comimos unos minutos del espacio que tenemos para esta conversación así es que bienvenidos cómo están buenos días buenos días alberto bien bien por acá qué bueno qué bueno buenos días ernesto buenos días alberto david ahora sí el abogado magistrado mira bien así calado david no se ve que si va audiencia ahorita pues será habrá sesión de pleno pues mi querido precisamente federico anaya abogado a propósito de este artículo que además estamos publicando en rompeviento tv un artículo pues de tu autoría y que tiene que ver pues con el amparo con el amparo que le han concedido nada más y nada menos que al gobernador francisco javier garcía cabeza de vaca pues esta novela que parece ser que su fin será por lo menos en lo que toca a el ejercicio del poder que vaya que si lo está ejerciendo pues el gobernador cabeza de vaca pues será cuando salga de gobernador cuando a lo mejor haya más posibilidades qué decir de este amparo federico bueno yo te diría que siempre es bueno recordar que vivimos en una sociedad de clases y que los de arriba los poderosos tienen un acceso privilegiado a los sistemas de justicia entonces en ese caso el gobernador tenía todo para defenderse y en ese momento ojo no ha terminado la historia en lo que ocurrió es que el juez de reinosa que es un juez de amparo finalmente sacó adelante su este su juicio emitió sentencia y le concebió el amparo pero pero lo interesante es que el mismo juez reconoció que la suprema corte de justicia no se ha decidido sobre si existe un solo fuero o si hay dos fueros este porque ustedes recordarán que cuando se emitió la orden de aprehensión en almoloya en el en el estado de méxico el juez federal que emite la orden de aprehensión dice hay un precedente de la corte que dice con toda claridad que tú le quitas el fuero federal a un funcionario y entonces ya puedes acusarlo a nivel federal y eso no tiene que ver con el fuero de los estados entonces con ese precedente se emitió la orden de aprehensión el juez de reinosa utiliza otro precedente que estoy ahorita analizando pero el asunto es que no hay una decisión definitiva en la corte y entonces el amparo se le da al gobernador sólo hasta que la corte tome una decisión si la corte toma la decisión del lado del juez de reinosa se mantendrá el amparo pero si no ya no hay amparo entonces el caso sigue caminando todavía falta ver qué es lo que hace la fiscalía general de la república que podría irse a la revisión en contra de ese amparo eso es lo que ha pasado en reinosa allá a las orillas del río grande del norte como ves tú este caso david no sé si este amparo de ahí sí confieso en ignorancia otro lado por un juez entiendo que sería de distrito es decir ofedecería a la corte al poder federal al poder judicial de la federación o es un juez local lo digo porque de una u otra forma no la primera vez que un juez tomó una resolución pues favorable al gobernador o la autoridad donde reside donde se encuentra ejerciendo su su actividad como juzgador no sé si esto tuvo que ver en alguna medida pero mejor cuéntanos tú cómo ves este este tema si yo retomando esta parte final que decía federico diría como río otobar a orillas del río bravo hay una linda región y yo creo que retomando también el artículo que publica federico hoy en donde él hace digamos una un análisis sobre ciertas fechas coincidentes digamos o que han venido beneficiando al gobernador yo me sumo a esto que justo preguntas alberto en donde sí me parece que esta decisión del juez de amparo de reinosa digamos que es una es una salvavidas para el gobernador le permite es este amparo los efectos de este amparo que lo decía justo lo decía federico es que no lo puedan detener hasta en tanto no resuelva la la controversia constitucional que está presentada en la suprema corte de justicia de la nación pensando más o menos que los tiempos de la corte si bien nos va se tardará un año así en resolver pues el gobernador está acabando su su mandato por ahí de julio agosto del siguiente año es decir tiene pues ya bastantes posibles no creo que termina el dos mil veintitrés no sé si ahí ya me confundí quizás termina hasta el dos mil veintitrés porque una vez habíamos tenido esa discusión ahí si me ayudan ahorita nada más para checar es tiene síndrome de es dos mil veintidós dos mil veintidós ok la la única elección del veintitrés es la del estado de méxico ok si es dos mil veintidós digamos retomando la las cuentas le daría pues fácilmente al gobernador acabar su mandato sin que sea detenido y pues pasar a la historia yo creo como un gobernador prófugo más de tamaulipas que creo que los últimos cuatro o cinco han estado en fuga y creo que el amparo al final no nos no nos volquemos ahora a cuestionar al poder judicial porque está protegiendo a los gobernadores o sea al final es un recurso jurídico que tiene derecho cualquier persona en este caso si puede ser cuestionable como lo coloca alberto la duda de que un juez que viva en reinos a que tenga asentado en tamaulipas que tenga familia en tamaulipas que tenga pues le conceda o le niega un amparo al gobernador en turno de ese estado yo creo que ahí si tiene un factor pues cuando menos de yo no podría decir depresión pero sí de coerción digamos o de inhibición para para que tome sus decisiones de forma libre por eso era muy importante que la orden de aprehensión se había dictado desde un juez de control de almoloya es decir de otra entidad con otro circuito judicial viviendo en otro estado sin ninguna relación de carácter político y era importante esa orden de aprehensión que hoy yo sí me atrevería a decir que ha quedado ya congelada o sea no vamos a ver mayor cambio en las en las decisiones en esta novela con este amparo que ya está concedido para los efectos que está concedido se para la orden de aprehensión ya no va a haber discusión sobre el fuero si fuera o no en el congreso local porque además hay un margen muy pequeño de la de de ventaja digamos de mayoría de morena en el congreso de tamaulipas tampoco le ha dado la ventaja y yo no sé si quieran hacerlo tampoco este para poder modificar de nuevo contra la constitución para digamos destrabar este nudo jurídico constitucional que armado que armó la legislatura anterior entonces yo aquí creo que este es un capítulo ya no es definitivo pero sí es un capítulo que va a congelar el caso de cabeza de vaca por un buen rato entonces si está garantizando federico pues que ya la libró en lo que toca su periodo de de gobierno francisco javier garcía cabeza de vaca o sea en términos ya de la cuestión del proceso como dice david ya la libró mientras está como gobernador al parecer sí y yo creo que aquí el verdadero responsable no es el juez en reynosa aunque un juez de distrito por más que sea federal si vive en el estado está presionado como bien sugirió alberto pero aquí yo creo que el problema donde sí hay que criticar al poder judicial federal es hasta arriba la suprema corte en casos como este no puede darse lujo de tardarse tanto y de ser contradictorio es un asunto mayor por otro lado tampoco estábamos afectando o poniendo en peligro la estabilidad política de tamaulipas porque las acusaciones que le hizo la fiscalía general de la república al gobernador no implican prisión oficiosa por lo tanto el gobernador podía perfectamente ir en cuanto gobernador presentarse ante su juez y presentar sus pruebas y seguir el proceso eso es lo que ocurre en todos los estados donde ya no hay fueron estatal entonces tampoco era una cosa tan grave y la corte lo que ha permitido es dar esta apariencia de poder que yo creo que tampoco tiene garcía cabeza de vaca garcía cabeza de vaca le fue muy mal en la elección perdió realmente el control de la legislatura este pero el único problema es que esta sobrevida que el silencio de la corte le da al representante político le hace daño a la estabilidad o sea lo que hace daño a la estabilidad no es acusarlo y que se defienda pues para eso hay juzgados no lo que hace daño a la estabilidad política es la ambigüedad y yo creo que hay que estar pendientes la corte podría tardarse un año más pero acordémonos que el asunto lo tiene ya discutiéndolo desde por lo menos agosto de este año entonces no estaría mal aparte ya hicieron todo el trabajo tienen por lo menos dos sentencias contradictorias de la corte una de jalisco y una de michoacán sobre el tema entonces bien podrían acelerarse yo creo que ellos son los responsables hasta qué punto la libró garcía cabeza de vaca hasta qué punto la fiscalía general podría apelar este amparo hasta qué punto realmente ya garcía cabeza de vaca el gobernador de tamaulipas es prioridad en los intereses políticos y la lucha contra la impunidad de parte de la 4t te pregunto david porque pues el gobernador anda muy contento en marzo pasado el secretario la secretaría de la defensa nacional lo invitó a que diera una plática a que participar en un seminario de capacitación para oficiales de la ceder en un diplomado allí estuvo garcía cabeza de vaca dando clases a los militares en la maestría de seguridad nacional invitado por el secretario de la defensa estuvo en el tianguis turístico recientemente estuvo en el aeropuerto felipe ángeles estuvo en eventos en el centro banamex anda como como si nada y si y su proceso y todo lo que ocurría hasta hace unos meses ubicado él como el símbolo de la impunidad investigado inclusive y publicado en algunos espacios en algunos de sus investigaciones inclusive en eeuu esos son señales como para que me hacen entender que como tú bien decías la libró pero la libró no por no por solamente este amparo sino que ya la había librado cómo lo ves mira yo creo que si si alguno de nosotros tuviéramos alguna imputación por parte de esta fiscalía general de la república andaríamos igual de tranquilos o sea la la fiscalía así con lo que tiene o sea tú puedes prácticamente todo lo pierde no sustenta nada se le va a la gente pierden los amparos pierden las revisiones o sea raro es el recurso que ya ganar la fiscalía general de la república habría que sacar ahí un porcentaje ahí vamos a encargarle ahí a pie de página que a ver si nos puede sacar una una unos datos de ahí de investigación para 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 saber cuál ha sido el porcentaje de eficacia digamos de efectividad de la fiscalía general de la república me parece que aquí lo comentamos en algún momento decíamos que la acusación que se hacía la imputación que se hizo en ese momento contra cabeza de vaca era la 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 minucia la más chiquitita de las acusaciones que se podía hacer y una inferencia que hacíamos aquí mi compañero magistrado y yo en estas mesas era pensamos que la fiscalía general se iba a ir por lo fácil para después sacarlo fuerte digamos lo grande pero ha pasado y este cuánto llevamos ya en esta novela ocho meses o una cosa así y pues independientemente del debate que se tiene en el poder judicial de foro sí foro no foro local foro federal este todo esta discusión si la fiscalía general de la república tuviera elementos y tuviera datos pensaría yo que en ánimo de transparencia podría salir a anunciar cuando menos que tiene una dos tres investigaciones por estos delitos solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes que un juez de control le libere las órdenes de aprehensión por dos o tres delitos más y en todo caso dejar en suspenso esta discusión de los fueros hasta que resuelva la corte o que en este caso el amparo lo este lo proteja yo aquí igual hace varios meses decía que el que muy probablemente los amparos la suspensión los iba a conseguir el el gobernador este y deseamos aquí en esta mesa porque pues porque la forma en la que lo está haciendo la propia fiscalía general de la república da para que se vayan a los amparos yo decía una lluvia de amparos entiendo que fueron varios amparos de los que se presentaron uno pegó y la libró si la libró por el momento yo pensaría se me haría muy complicado que la que la fiscalía general de la república pueda dar a conocer otras nuevas investigaciones a mí me pareciera muy importante que lo hiciera no en cuanto al contenido de fondo de las investigaciones pero sí solicitar las órdenes de aprehensión a los jueces de control y que cabeza de vaca no sólo tuviera una orden de aprehensión por una cosa ahí del que no reportó el impuesto de que vendió de un departamento una cosa se acuerdan ahí que habíamos visto el análisis este era una cosa de minucia minucia en términos de la pues digamos de las condiciones en las que se encuentra el estado y de la complicidad que ha tenido ese gobierno con los grupos de la delincuencia organizada entonces así yo no yo no veo en el escenario ahorita en los próximos meses que pueda cambiar las condiciones de cabeza de vaca se sacó no sólo ahora en el en el en el canguis turístico sacó fotos pues con la plana mayor de la cuatro técnicos secretarios de estado está abrazando los todos yo creo que insisto no no está preocupado no tendría por qué estar preocupado ya conociendo además vía del amparo ya conociendo cuáles son los elementos que está acusando el el ministerio público de la federación porque hay paréntesis cuando él presenta el amparo es un amparo aquí le gusta Ernesto el término a cautelan que es este por si las moscas por las dudas y cuando le requieren al al juez al juez de control de almoloya el juez de almoloya le manda al juez de amparo de reinosa cuáles son los elementos que tiene la fiscalía general de la república en contra del gobernador a partir de ahí hace una ampliación de demanda es decir ahora que ya conozco cuáles son los elementos en mi contra le pego a esos elementos en mi contra para decir que no avance la la orden de aprehensión y con esa ampliación es con la que al final le dan la el amparo por eso creo yo y termino con esa parte ya conociendo cuáles son los elementos que tienen su contra penalmente duros no sólo los que se hicieron públicos en la cámara de diputados porque ahí no fueron todos ya todos los datos que tiene duros la fiscalía en su contra mediante el amparo que lo tuvo que informar por eso el gobernador pues anda paseándose en cancún en campeche y no sé por qué otras partes del país y muy probablemente acabando su gobierno pues lo vamos a ver este en israel que ahora resulta ser un país muy atractivo para ciertos políticos mexicanos ya pues gracias gracias david hoy en federico mencionas precisamente en este en este caso que el juez pues menciona el caso de michoacán y mi pregunta es en ese sentido al usar el caso michoacano si te parece que es una un uso adecuado o malicioso por parte de de este juez para darle concederle el amparo a francisco javier garcía cabeza de vaca yo no sería la palabra malicioso el problema es que la corte no se ha puesto de acuerdo en la materia entonces tú tienes en el caso de jalisco la corte diciendo hay dos fueros y al parecer en el caso de michoacán está diciendo que están pegados los dos fueros si no usas malicioso qué palabra usarías está haciendo su trabajo este él él no explica en la sentencia que él tiene que proteger al quejoso del amparo ahora lo que a mí me repugna es que el quejoso del amparo es el gobernador del estado este no es cualquier ciudadano y está bien es el único problema es que uno esperaría que y espero que el récord de ese juez el octavo de reinosa esté más o menos en el mismo nivel o sea decir que está protegiendo de la misma manera al gobernador del estado que a cualquier quejoso este hizo su trabajo buscó el otro presidente que le permite sostener que le que puede ampararlo pero reconoce hay una cosa interesante en la sentencia ese juez hace la aclaración de que no es impunidad porque pase lo que pase el momento en que deje de ser gobernador tendrá que responder ante un juez penal tendrá que ir al moloya a explicarse pero de todas maneras da toda la mala impresión de la impunidad ahora los poderosos tienen la desventaja en una sociedad de clases de que si hay algo parecido lejanamente a un poder judicial van a tener 20 mil demandas y ese es salto al tema otro que nos sugeriste ernesto este méxico trae ahorita una demanda bien compleja de la que yo no tengo datos específicos este en contra de las productoras de armas en eeuu pero una de esas la más famosa la smith and wesson este en uno de los materiales que tú nos compartías me quedó claro que tiene como 20 50 demandas en canadá en varios estados de la unión americana y no solamente la mexicana y el argumento es el mismo tú no puedes andar vendiendo armas de manera fácil sin hacerte responsable de lo que las personas que las compraron luego hacen con esas armas este y lo interesante es que lo más seguro es que tarde o temprano la industria de armas en eeuu va a perder ahora ojo la impunidad de esas compañías es en alguna cosa mucho más grande que la de un gobernador de tamaulipas pero el gobernador de tamaulipas el problema es que teníamos que detenerlo ya este y eso es el defecto del caso tamaulipas que con todo el juego de la judicialización los amparos el litigio en la lluvia de amparos que dijo david entonces de facto tienes impunidad porque mandas a futuro y con que termine mi sexenio entonces yo ya me voy por bien servido en el caso americano la industria de armas va a seguir ahí y probablemente yo esperaría le pase lo mismo que le pasó a las tabacaleras el negocio completo del tabaco en eeuu se rompió después de un una lluvia de demandas pero ese es el otro tema y ahí habría que discutir otras cosas bueno bueno en el caso de las tabacaleras hubo acciones de parte de organismos y organizaciones de eeuu que alegaron algo muy concreto están muriendo estadounidenses por las productos de tabaco los ciberrillos de empresas estadounidenses aquí era legato y suena muy feo lo que voy a decir pero legato están muriendo mexicanos por las armas fabricadas en eeuu y ahí no creo que les pueda tocar mucho mucho la fibra para los grupos políticos en eeuu particularmente los grupos supremacistas que están ahí bastante fuertes todavía pero bueno vamos a ver como tú dices no sé si quieres comentar algo más sobre el caso garcé cabeza vaca david o pasamos ya al tema de las del litigio la denuncia presentada por tu lado por supuesto no yo 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 ahí la dejaría ya se acabó la novela ya no hay que dar hay que cerrar el libro punto ya no vamos a tener mayor mayor novedad ya ya hay que olvidar la cabeza de vaca va a acabar muy bien su sexenio va a estar sacándose fotos y este ya probablemente lo veremos este acusado perseguido ya en el 2023 finales del 2023 2024 pero por el momento vea ya hay que darle hay que cerrar este capítulo triste capítulo de galimatías jurídico este que nos aventamos y siguiendo durante estos meses pero ya no ya no va a haber mucho más que decir al respecto y de las armas como lo ves tú es el litigio de la de la cancillería mira yo ahí tengo mis mis asegúnes uno primero me parece que la demanda desde luego que es una a ver es un juego es una es un ejercicio legal también en novedoso en en el caso mexicano tiene una buena intencionalidad tiene una buena tiene una intencionalidad política de centrar el foco de atención en la en el papel que están jugando también las empresas armamentistas en en eeuu en su papel de eeuu y el impacto que está teniendo en méxico me preocupa un poco que honestamente conociendo el trabajo de la consejería jurídica de la cancillería este porque lo conozco de cerca en varios asuntos este no se caracteriza por cómo decirlo de una forma este educada no se caracteriza por tener muy buena técnica este jurídica en para la presentación y la sustentación de sus recursos incluso a nivel internacional en materia de derechos humanos que es lo que a mí me corresponde en carecen de conocimiento de la norma internacional carecen de precedentes en la norma internacional y en el par de asuntos que me ha tocado estar en contraparte con la consejería jurídica pues ha sido muy eso me preocupa digamos porque se le encargó el canciller a celorio que es el consejero jurídico insisto que no desde mi experiencia que he tenido acercamiento con esa área no tiene una pues una muy buena capacidad técnica uno dos se están enfrentando no sólo al lobby armamentista en eeuu sino a una buena parte de la población de eeuu también del pueblo de eeuu que está por y digamos está por la no regulación o mantener los bajísimos controles en la venta de armas y por la inexistencia de responsabilidades por negligencia responsabilidades civiles por la venta o el uso de esas armas es decir no sólo se está enfrentando aquí a la aquí entra otra vez el juego del poder político no sólo es contra estas empresas armamentistas sino contra una buena parte de la población que tiene senadores que tiene diputados que tiene gobernadores y ahí hay una presión política también para las cortes en eeuu entonces me parece que ese es un factor otro factor político no porque sea eeuu nos vamos a abstraer de que haya factores de presión política a los poderes en este caso al poder judicial y me parecería muy interesante retomar solamente para para hacer esta discusión el caso que se ganó en alemania en alemania en alemania se presentó una demanda contra ahí me se me complica la pronunciación pero es hecler and kosh supongo que así se dirá hecler and kosh que es una empresa armamentista justo que estaba señalada específicamente por haber vendido o haber comercializado rifles de asalto son g36 son rifles de un tipo especial que se utilizaron en el caso de ayotzinapa porque se que se documentó que en las las personas que fueron asesinadas la noche de iguala habían si habían perdido la vida a manos de este de los policías locales que estaban coludidos con la delincuencia organizada o que eran que eran parte de la delincuencia organizada o que estaban este digamos fugían ahí entre policías a ratos y sicarios a otros ratos este se documentó que esas armas armas que llegaron y ahí es muy interesante que llegaron legalmente a méxico no fueron armas ilegales llegaron legalmente el uso que se les dio a esas armas si fue ilegal y eso repercutió en una responsabilidad contra esta empresa es el caso alemán me parece que es un caso de precedente muy interesante fue presentado o fue sustentado esta demanda por varias organizaciones de alemania acompañada por algunas organizaciones civiles de la de méxico pero sobre todo y aquí es importante y con eso cierro la salida que tuvo alemania en las cortes de alemania para fincar la responsabilidad se ganó esta demanda no fue a la empresa armamentista como como una ente moral o como un ente digamos grande sino a personas en lo individual sobre responsabilidades que tenían en el en el en el en el en la ruta en el seguimiento de las armas en verificar los permisos una una suerte de responsabilidad yo diría atenuada o suavizada no a la empresa como tal al final se le puso una multa de miles o millones de euros pero no fue como tal a la empresa sino a algunas personas que no verificaron que omitieron dar seguimiento a la venta de las armas entonces yo retomando ese precedente y sobre todo pensando en la presión que se tiene sobre el lobby armamentista en eeuu creo que esa podría ser uno de los escenarios que estaremos viendo o que podríamos estar viendo en los próximos años porque se va a tardar varios años en donde probablemente las cortes de eeuu den en una parte la razón al gobierno mexicano pero atenúen la responsabilidad este y no se enfrenten directamente a este lobby armamentista en eeuu que dicho sea de paso ha generado guerras multimillonarias en eeuu no sólo es el tema de la venta de armas en lo individual estas armas sino las grandes armas que se utilizan en las guerras también gracias gracias mi querido david federico bueno esta empresa smith and wison pues ya se está quejando de que tiene un desplome del 37 por ciento en sus acciones en este trabajo periodístico que nos está pues regalando laura nuevamente dándole un seguimiento a estos casos laura sánchez ley bueno hay un pues una suerte de comentarios también que hay sobre la la demanda que está haciendo el gobierno mexicano este en donde pues dicen pues nosotros pues si estamos este si nos sentimos afectados y hay un hay un señalamiento que es el que es otro de los que están quejando los de estas empresas de fabricantes de armas es que dicen al gobierno mexicano pues por lo único que le importa es el dinero y lo que está pidiendo es dinero es una indemnización este 16 mil millones de dólares es lo que está incluyendo esta demanda que pues es aproximadamente el 7 por ciento del producto interno bruto más allá de o independientemente de esas conjeturas tú le ves viabilidad pensando en los fallos que hay al interior de los eeuu contra este tipo de empresas este que es tiene además ya una cascada una cascada de demandas le ves alguna viabilidad lo que toca a un país como méxico el poder ganar un caso de esta naturaleza sí a ver y voy a agarrar el argumento donde lo dejó david tenemos el precedente internacional o sea en la unión europea ya tenemos el caso este de las armas que se vendieron legítima y legalmente al ejército mexicano y terminaron mal usadas este ahí hay un argumento de causa efecto o sea la empresa y sus agentes no solamente son responsables de cumplir con la ley al momento de vender las armas sino de cuál es el uso final que se le va a dar a esas armas y ahí hay una cosa muy importante este eeuu los 50 estados de eeuu tienen un mecanismo de uso de armas absolutamente loco en el sentido de que no hacen ninguna diferencia entre una pistola 22 este y un fusil ametrallador 760 que en realidad es un arma de combate militar y tú puedes básicamente comprar cualquier cosa en muchos de los estados de la unión americana y eso le preocupa no solamente a méxico también a canadá y precisamente en ese punto es donde probablemente tengamos una de las virtudes de la estrategia de la cancillería mexicana yo quería oír lo que tenía que decir david del compañero celorio porque yo siempre en estos tres años del gobierno de lópez obrador he tenido la impresión de que la cancillería está a la mitad del camino de un cambio de visión acerca de los derechos humanos este la política internacional este todavía viven muchos de sus este miembros en la cancillería en el viejo régimen y no terminan de entender de qué se trata la lucha de los derechos humanos por ejemplo ahora la buena noticia es que en ese caso no se fueron a hacer ellos la demanda sino que contrataron a alguien que le hicieron eso es una buena señal este porque segundo como bien dice el reportaje que nos mandaste no es la única demanda tú tienes para poner los ejemplos emblemáticos una preparatoria de florida donde hubo una masacre que está demandando a las mismas compañías diciendo ustedes no pueden quedarse nomás de que yo las vendí y el libre mercado a mí ya no me afecta ni me interesa no eres responsable de lo que haga la gente con la salud entonces yo creo que si tiene futuro esa demanda y creo que también la cancillería jugó bien la carta internacional este una de las declaraciones trilaterales de washington ahora que estuvieron los pobres ejecutivos reunidos ahí fue precisamente en esta materia sí sí fue buenísimo entonces tú tienes a los tres gobiernos federales diciendo eso no puede seguir adelante ahora los enemigos los que promueven la venta indiscriminada de armas y la irresponsabilidad de las comunidades usando esas armas este son muy fuertes como dijo david y de repente ganan batallas este recién ahorita acaban de liberar a un adolescente ahorita ya tiene 18 años pero kyle rittenhouse este un minnesotiano este que es un chico voluntario que ayuda a la policía y hace un año se fue a controlar según él este las manifestaciones de black lives matter o sea él dijo estamos en peligro entonces hay que tenerlos y se fue con un fusil ametrallador r15 en la mano y terminó matando dos personas bueno eso no se vale fue acusado de homicidio y un jurado acaba de liberarlo en los últimos cinco días porque porque dijo que era libre su voluntad de comprar y usar las armas y segundo que en realidad había sido esta legítima defensa bueno eso es fallo de un jurado le parece dar la razón a los que dicen aquí no pueden ponernos controles para las armas y eso podría este justificar que la compañía de armas alegue yo vendí en el mercado mi producto y lo que haga el ciudadano la ciudadana con mi arma eso no es de mi incumbencia o sea ese es un fallo en contra pero pese a eso creo que si tiene futuro la demanda este hubo muchos si ustedes se acuerdan durante el gran litigio de las tabacaleras que pensaron que se iba a perder el asunto pero al final de la historia con mucho coraje y mucha dificultad se terminó ganando la batalla legal y en eso otra vez es importante que tú tengas a los gobiernos federales de los tres países de norteamérica diciendo tenemos que parar y otra vez esos tres gobiernos federales tienen de su lado el precedente europeo o sea no se vale este que los fabricantes de armas digan que no un detalle en ahorita ustedes pueden hacerle clic en youtube y van a encontrar los interrogatorios del juicio de este abolescente de rittenhout y hay momentos alucinantes donde el fiscal que lo está acusando le preguntan y por qué escogiste llevar un r15 y no una pistola y él le dice porque las normas de mi condado no me dejan usar una pistola pero sí un fusil ametrallador o sea porque las normas son a nivel de cada municipio y entonces es un caos o sea eeuu con su bello sistema federal y su ultra democracia horizontal lo que permite es que vayan cambiando las reglas de condado a condado y haya caos pero hay otro detallito que me sorprendió en la defensa del chico él él de repente declara bueno lo que pasa es que fuimos a comprar la munición en tal lugar pero si no lo hubiéramos encontrado hubiéramos ido al walmart porque ahí también la venden bueno un detalle aparte de la demanda hay otras cosas muchas otras que puede hacer el gobierno mexicano este el gobierno mexicano si puede con el alegato de los miles de millones de dólares perdidos por el uso de las armas que entran a méxico bien puede empezar a ponerle sanciones y restricciones a las grandes cadenas comerciales se vale sí y no necesita ir a un juez simplemente agarra y empieza a poner restricciones eso mismo hace eeuu con los productos mexicanos este que van eeuu entonces si hay materia y yo creo que si hay futuro pero lo más importante es que el consejero jurídico de cancillería celorio y el canciller se tomen en serio este asunto y recuerden que es un litigio de décadas si eso no le dan seguimiento entonces sí es un esfuerzo y una esperanza para ti yo perdón yo retomo nada más ahí para generar un poco el debate porque hemos estado muy planitos el día de hoy entonces para para meterle un poco ahí al chat también este a ver yo sí difiero de lo que dice federico bueno porque primero en las resoluciones que se tienen en el caso europeo que yo ponía en el caso ayotzinapa son ventas legales es decir hay una obligación de la empresa para saber a quién se le está vendiendo a qué región va a ir a qué zona va a ir hay un se llama tracing en inglés digamos el rastreo de las armas trazabilidad la trazabilidad gracias la trazabilidad de las de hacia dónde van las armas en qué regiones van a estar siendo usadas tal en el caso de lo que está presentando la demanda en méxico entiendo porque no conocemos los contenidos de la demanda lo que se ha hecho público es que se le repunta una responsabilidad de las empresas por el uso y por el en la venta ilegal el trasiego ilegal y el uso ilegal de las armas entonces ahí me parece incluso bastante más complejo porque a diferencia de los casos que ya hay en eeuu ganado contra la en la industria armamentista y en este caso de alemania eran ventas legales es decir en el caso de eeuu en algunas de las masacres se le vendía el arma al papá del joven que fue a hacer la masacre a colombia entonces ahí si había una responsabilidad porque hay flexibilización los de cualquier cantidad de armas cuál va a ser la seguridad de las armas al interior del domicilio ahí hay una forma de ejercer responsabilidad y control sobre la negligencia o la venta en este caso me parece muy complicado en términos de probar cómo al final que yo hago una venta legal porque no se está imputando a las empresas que sean ventas ilegales las ventas en estos unidos son legales que esa persona que compra el arma la meta ilegalmente a méxico y la venda ilegalmente a un grupo de la delincuencia si en términos honestamente jurídicos me parece muy complicado estirar la responsabilidad de la empresa hasta allá ese es un primer punto segundo esto que decía federico el gobierno mexicano puede ser más claro pero puede ser más aquí o sea puede hacer mucho más aquí está en esta lógica mucho 4t de los demás son los que hicieron mal los del pasado lo hicieron mal los de allá enfrente lo hicieron mal este yo lo estoy haciendo toda madre no entonces ese es un tono 4t sí sí o sea es como los demás están mal este esto lo hicieron mal el pasado es el que está mal este aquí ya no hay corrupción dice el presidente en varios momentos aquí ya no se violan derechos humanos en méxico no que méxico es aquí ya no hay violaciones a los derechos ya no hay tortura en méxico digo esa serie de expresiones que no ayudan en nada es un poco esta lógica de a mí me parece buena la demanda digamos en términos de acción política sí de acción internacional por supuesto de estrategia jurídica yo tengo mis asegúnes pero digamos veamos lo que va avanzando el tema es que a mí me gustaría más ver este tipo de demandas o ver esta demanda o ver este reclamo que se va a hacer esta semana en el consejo de seguridad sobre la venta en minoría digamos de estas pequeñas armas y establecer mecanismos de control que se esté esté replicando en méxico es decir una estrategia sobre algún mecanismo de control de las armas de comiso de armas de este alguna cosa que yo pudiera ver acá decir oye mira hay una consonancia entre el discurso en el consejo de seguridad en la cumbre este de de países de este del norte en la demanda que está presentando las relaciones exteriores con la política interna este pero cuando yo veo estas reclamos hacia afuera y no veo este una acción hacia adentro ni siquiera de crítica porque esas armas entran por las aduanas que dicho sea de paso son controladas por la marina no en muchos de la marina mercante en muchas de las zonas donde están las aduanas de este de mar digamos y en otros lugares por la guardia nacional entonces esas armas que entran como entran o sea necesariamente tiene que pasar por uno de estos controles necesariamente hay acciones de corrupción o de permisibilidad para que esas miles de armas entren a méxico y eso es con este gobierno entonces un poco también decir que la culpa es de aquellos que venden las armas y quien las deja entrar a tu país quien las mueve en tu país quien las 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 vende en las redes de delincuencia organizada a no pues quién sabe la culpa es de ellos por venderlas me parece que sí es una digamos inconsistencia en cuanto al discurso que se tiene a nivel internacional a la ausencia de medidas concretas a nivel local tendría tendría que hacerse una estrategia más contundente porque a ver necesitas aportar elementos de que es una estrategia una estrategia contundente yo me voy de clase me dice contundente cuál es la estrategia digo si tú le pones el contundente porque hay una estrategia es que a eso voy a eso voy gracias que las las armas no entran solas las traen estadounidenses las traen muchas veces amas de casa acompañadas de sus niñitos y las armas en el dentro de la valija donde va el biberón de los niños lo que tendría que hacer el gobierno de eeuu digo de méxico perdón pues es aportar elementos y detener a las personas que traen las armas y presentarlos como ejemplos de que es eh ciudadanos de ese país los que están contribuyendo al comercio ilegal de las armas en méxico como para tratar de desarmar ese argumento de la de las de las compañías que fabrican las armas pues las armerías de decir bueno yo las vendo yo no sé quién las lleva bueno hay una corresponsabilidad porque porque el argumento central políticamente hablando en eeuu es que la segunda enmienda que les da derecho a aportar armas y casi lo traen metido en el adn muchos estadounidenses es algo intocable bueno pues ahí hay un sentido de responsabilidad de una legal de la constitución de eeuu que faculta a los ciudadanos a a tener las armas y esos ciudadanos de una u otra forma están contribuyendo a se me ocurre por alguna de alguna medida como entra como entran a méxico esas armas alberto sí exactamente por eso dio una estrategia contundente tiene que empezar a a presentar las cifras y datos y decir y esta cifra a ver la última cifra que hay es que entran más o menos doscientas mil armas al año pero es una estimación exacto es una estimación es un dato concreto david david fíjate ahorita que estabas diciendo que la 4t el discurso de la 4t pues es que es culpa de los otros esta maravillosa comunicación no verbal de ver aquí el ciudadano magistrado que en cuanto dijiste eso se puso así mira lo que pasa tiene razón david en lo que dice pero el problema es que ahora sí y no es estirar el argumento este 4t que criticaba david pero el hecho real verdadero es que eeuu y méxico desde la guerra civil en eeuu y la guerra de intervención en méxico era básicamente el mismo sistema o sea los únicos que se salían en norteamérica en los británicos y canadienses y había en cada uno de los estados libertad para comprar armas y la segunda enmienda es el artículo 10 de la constitución mexicana o sea el derecho a aportar armas para la propia defensa estaba exactamente igual en méxico que en eeuu lo que cambió es 1968 y lo interesante es que cambiamos el sistema constitucional mexicano para que fuera restrictivo pero nunca le vimos al estado mexicano realmente en serio ninguna estrategia bien dice david para que haya una estrategia contundente primero tendría que ver una estrategia pero esto y si es estirar el argumento hasta el año 68 y vía sordas donde no había nada el problema por ejemplo es que en méxico no hay mercado de armas está prohibido el único que puede vender armas es la secretaria de la defensa nacional ni siquiera la secretaria de marina por cierto sólo la secretaria de la defensa nacional y eso es una locura porque entonces lo que queda parecido a un mercado es estas campañas de intercambio de este electrodomésticos por armas y lo que creamos locamente es una especie de industria de armerías clandestinas que producen armas de fuego hechizas y a veces de una calidad impresionantemente interesante este para el único objeto de intercambiarlas por electrodomésticos eso es la locura en ese punto el sistema federal americano tiene una virtud ojo y no estoy haciendo el argumento de los locos que andan con los r15s disparándole a la ciudadanía en la calle no pero tú tienes que tener un mercado y un mercado regulado razonablemente la persona que entró con el biberón junto con la 38 special este en la bolsita del niño qué va a hacer con esa arma las armas pueden ser un mecanismo de ahorro voy y la vendo pero si me espero a que me den una licuadora a cambio de la pistola que trajo mi primo del otro lado la verdad sea dicha es que eso no es negocio si hubiera armerías como había antes de 1968 probablemente podría ir y realizarla convertirla en dinero de una manera razonable y eso permitiría un registro de armas razonable y habría trazabilidad el problema es que méxico desde 1970 ya no permite la trazabilidad de nada de lo que entre a través de la más grande frontera comercial del mundo que aparte es súper porosa entonces es en realidad un problemón creo que hay que tomarse en serio lo que está diciendo david y decir que en realidad ni siquiera hay una estrategia porque no tenemos marco constitucional ni legal serio para discutirlo y ojo una cosa bien importante el derecho a portar armas que está en las constituciones de eeuu y de méxico es un derecho colectivo es el derecho de formar milicias para la defensa de la república ese derecho si debe ser considerado sagrado pero hay que tener muchísimo cuidado como te aseguras de que no sea un adolescente loco que va y le dispara a manifestantes pacíficos originalmente a santo de su sagrado derecho no eso no se vale eso es un abuso y ahí tenemos muchísimo escrito en méxico especialmente respecto de policías comunitarias y de autodefensas populares que lo que hacen es colectivamente asegurar la seguridad ciudadana bueno ese es el otro tema que está pegado con esto porque esos son los clientes colectivos de las armas esos son los que vigilan el uso de las armas en cada comunidad y esos son los que dicen que uno no puede tener un lanzacuetes porque lo único que necesita es un escopete perdona más en respuesta a un comentario del chat alguien ponía en el chat es que apenas este año las aduanas están en marina y en año pasado es decir llevan cuando menos año y medio se implementó horacio duarte le pidieron a horacio duarte en ese momento el director general de aduanas que implementar una estructura de renovación de las aduanas digamos a nivel de las que están en tierra y las que están en mar en las que están en mar participaría administración de la marina y las que están en tierra el ejército sería personal del ejército que se daría de baja temporal del ejército o de la marina para asumir la responsabilidad del control de las aduanas para evitar la corrupción y lo sigo haciendo entre comillado con una mano porque no tengo frío pero serían de comillado con las dos porque llevan cuando menos año y medio esta administración encargándose del control de las aduanas yo pensaría y me gustaría ver esperemos que así sea y me cae en mi bocota que a partir de que se cambia la administración de las aduanas aduanas es decir un año y cachito un año y medio el índice del ingreso de armas a méxico se ha reducido gracias a que ha habido un cambio en las aduanas si hoy la demanda se está presentando en eeuu en las condiciones en las que está presentando y con estos datos pensaría yo que no hay una reducción sigue siendo un grave problema sigue siendo un gran problema en méxico y por lo tanto insisto están viendo la paja allá afuera no sin ver pues realmente cuáles son los mecanismos que se pudieran implementar en al interior de méxico hay antecedentes recordemos los de dejar las armas correr rápido y furioso todos estos este antecedentes nefastos que tuvimos con la administración sobre todo de este el primo de alberto felipe del sagrado corazón de jesús y no josa este para intentar digamos hacer el traseo la el tracing la trazabilidad de las armas que resultó un fracaso pero yo pensaría que a partir de esos fracasos también el gobierno mexicano pues tendría que estar discutiendo implementando un mecanismo de parar este este trasiego de armas de detener debe buscar la forma y ahí sí me declaro absolutamente este incompetente para poder si quiera formular una propuesta porque es un tema complicadísimo pero tendría que diseñarse una estrategia discutirse una estrategia este cuando menos para ir aparejada con estos discursos a nivel internacional pues mi querido david peña y mi querido federico anaya pues muchísimas gracias por tomarnos otra vez la llamada y acompañarnos en esta maravillosa mesa la muy querida mesa con los maxi abogados david peña y federico anaya así que pues nos vemos nos vemos la siguiente semana david federico sí gracias gracias esto perdón si se discute esta semana lo de la corte que decíamos ya ya no gusto el tiempo a ver si tenemos un espacio igual para para comentarlo no porque está proyectado para el pasado mañana la discusión en la suprema corte sobre la controversia constitucional del decreto que se llamó decreto militarista de de amlog de amlog justo es que lo ponemos en el chat pero tú ya estabas en en el este es el miércoles el pasado mañana no se quiere decir miércoles sí pasado mañana miércoles ah pues el jueves el jueves igual ya hacemos algo y no es el tema que tiene que ver con esto exacto es un tema que tiene que está listado para para discutirse no sé si se discute o no pero ya está listado no hay proyecto todavía cosa que también es interesante porque no se ha sacado públicamente el proyecto que tendría que haberlo sacado o si se discute si se discute el miércoles se está listado ya para resolverse la controversia constitucional este la que presentó la presidenta de la cámara de diputados que fue ya aquí lo discutimos también este si se discute y si se aprueba ni sentido que se apruebe a ver si hay un espacio para poder este platicarlo no órales pues nos nos comunicamos el miércoles y ya nos programamos para el para que el jueves armemos algo listo compañeros cuídense ustedes al brazo gracias a toda la comunidad saludos chao gracias hasta luego cuídese cuídese y 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 Gracias por ver el video.